Oye, ¿y con la familia cómo les ha ido? Porque, por ejemplo, también es importante tú teniendo familia y obviamente Vicente también, una familia muy querida. ¿Se han acoplado? ¿Les ha ido bien? Sí, poco a poco me he ganado a su familia porque al principio no fue fácil entrar. Después de su última relación, pues ellos quedaron muy ariscos. Ellos quieren lo mejor para su hijo, ¿no? Entonces, al principio sí estaban como que ¿Quién es ella? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Los comprendo. Pero a lo mejor uno juzga mucho por la portada del libro sin leerla. A lo mejor puedes juzgar mi físico, puedes juzgar, pero no sabes cómo soy. Y soy una mujer de casa, soy una mujer de cocina, soy una mujer trabajadora. Pero te ven el físico y se van por otro rollo y igual les sucedió a lo mejor a la familia. Pero también has demostrado, yo creo que después de tres años que estás para quedarte. Y Vicente, ha pasado casi ya, bueno, ya pasó un año del fallecimiento de tu papá. ¿Pero qué fue lo que él dijo cuando la conoció? ¿Se puede decir en cámara? ¡Qué guapa! No, dijo, hasta que te vi una con zapatos. Qué lindo, mi suegro. Se llevaron bien. Una expresión muy bonita, le cayó muy bien. Somos medios familiar, pero ya una quinta generación. Le dije, no, papá, hasta tu sobrina anda haciendo. Y ya, ¿cómo? ¿Por qué? Es que mira, su abuelita es prima de mi abuelo. Ya le empecé a decir la descendencia. Me dice, háblale y dile que si quieres salir en mi próximo video. Porque traigo un disco nuevo y quería invitarla. No se vio por la pandemia, pero sí le habló con ella. Fuimos, la llevé al rancho, la conoció. Le decía, oye, hija, ¿cuánto mides? No, pues unos 70, señor. Si quiere, me puedo poner zapato de piso. Sí, porque a él le gustaba mucho que no te vieras más alto. Ok.